¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Un punto azul pálido es el nombre de una imagen de la Tierra tomada por una sonda en el año 1990. En el momento de la foto estaba a 6.000 millones de kilómetros de nuestro planeta. Un punto azul pálido es el nombre de una imagen de la Tierra tomada por una sonda espacial en 1990. Al momento de la foto estaba a 6.000 millones de kilómetros de nuestro planeta. La responsable de la imagen había sido lanzada en 1977 y finalizó su misión en 2012, estando a casi 20.000 millones de kilómetros de la Tierra y habiéndose convertido en el objeto construido por el hombre más lejano del planeta. Las fotos que este aparato tomó hasta entonces permitieron conocer muchos detalles de nuestra galaxia, pero ninguna foto fue tan famosa como el pálido punto azul. Es una imagen clásica donde la Tierra se ve como un punto de luz casi imperceptible. Inspirado en esta imagen, el famoso científico Carl Sagan creó para su serie Cosmos uno de los videos más famosos de la historia de la ciencia. Cada mujer en amor, cada madre y padre, un hijo esperado, inventador y explorador, cada profesor de moral, cada político corrupto, cada superhéroe, cada líder supremo, cada saint y peor en la historia de nuestra especie, vive ahí, en la moza de la pared, en la luz de la luz. La tierra es una muy pequeña edad. En una vasta, cosmica arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet, our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of your inconceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot. The Earth is a humbling and character-building experience. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.